Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Y acá estamos en otra nueva temporada del Club Sport, tratando de inaugurar la pileta. Estamos con el profe, los bañeros, el padre, para tener un año como estamos acostumbrados. Bien, vamos a bendecir las aguas, el trabajo y con esto toda la gente que pase por este lugar. Así que vamos a ser lo señal del cristiano, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te alabamos sin cesar, porque dispones de todo de modo admirable. Y moderas el trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso y honesta diversión, para reposo de sus cuerpos y alivio de sus mentes. Te pedimos que bendigas este lugar para que cumpla su misión, favorezca el ocio y el recreo del espíritu, y asegure la salud del cuerpo y de la mente. De modo que los que aquí vengan se enriquezcan con un trato fraterno y juntos te alaben con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, muchas gracias, Padre. Y buenas tardes, gracias a todos por estar. Bueno, que mañana a las 9 arrancamos con la colonia, como siempre, como todos los años, de 9 a 12. De 9 a 12 horas. La edad de los niños es de 3 a 12 años y, bueno, siempre estamos con los profes trabajando para que se pase un lindo verano. Y como siempre sabemos, acá en las instalaciones del Club Sport, que siempre están listas para arrancar una temporada más de verano. Así que, bueno, les agradezco a todos y, bueno, nos vemos mañana para todos. Bueno, muchas gracias a todos, les agradezco y buena suerte. Y buen año para todos. Gracias. Gracias.